Contentos, esa es la palabra, realmente estamos muy contentos y orgullosos de docentes y de estudiantes que en esta ocasión han puesto, digamos, todo de sí, su conocimiento, sus ganas, su entusiasmo para poder llegar, no es cierto, y llevar a nuestra escuela a esta instancia. Es un trabajo que, bueno, ellos ya lo van a contar, es decir, comenzó el año pasado, se sigue, se continuó este año y realmente es de destacarlo. De hecho, hemos tenido la participación de personas que han venido a observarlo y a escucharlo, como el intendente, por ejemplo, que ha venido a nuestra escuela, porque consideran que el proyecto realmente es interesante y que, bueno, bien aprovechado, es un recurso que creo nos beneficia a todos como belvillenses, ¿no? Muy bien. Bueno, obviamente ya hemos tomado contacto con lo que es el proyecto, lo que esconde nuestro río, lo que oculta, perdón. Y el otro proyecto, ¿a qué se refiere? Bien. El otro proyecto, este es uno, ¿no es cierto? Y que pasó desde la instancia escolar a la regional y de la regional al provincial. Y que deben ir a exponer este jueves al encuentro, ¿no es cierto?, de la instancia presencial en la ciudad de Córdoba, con la posibilidad de que puedan pasar, nosotros le ponemos todas las fichas, al nacional. Y el otro proyecto ha sido destacado para, digamos, de manera virtual, ser mostrado en esa instancia, en ese encuentro, que es NAME. NAME es una app que los chicos de la Orientación de Arte Multimedia han creado, junto a su docente, Mario Daniel, que justamente intenta ayudar con esta problemática muy seria que tenemos en las escuelas, que es el bullying. Entonces, de allí que es esta app generada, construida, investigada por todos los chicos y estudiantes, ha impactado, digamos, dentro de los proyectos que han sido presentados en la instancia regional y por eso ha sido destacado en la modalidad virtual. Totalmente. Estamos a full estos tres días. Van a ser mucho, mucho trabajo. Ya estamos en eso. Y, bueno, estamos muy esperanzados de poder representar muy bien, no solamente a la institución, sino también a todo Belville, ¿no?, con este proyecto. Y, bueno, confiamos en el potencial que tenemos, que son nuestros estudiantes. Muy bien. Bueno, ¿se preparan especialmente? ¿Han preparado algo nuevo, digamos, para sumarle, para enriquecer el proyecto ya en esta instancia provincial? Sí. Estamos practicando unas diapositivas, un PowerPoint. Tenemos 10 minutos nomás de exposición. Se acota, ya que los chicos venían practicando un trabajo de unos 30 minutos para los colegios que nos han visitado. Y, a la vez, también un video, que es un video que nos está ayudando Emi Massel y a desarrollarlo. Y que, bueno, le tenemos mucha fe porque ese video realmente nos representa. Representa todo el esfuerzo que venimos haciendo. Y este es un gran proyecto que nos hemos estado realizando el año pasado y que todavía lo seguimos realizando. Y tenemos muchas esperanzas en nuestro proyecto y muchas gracias a toda la escuela y a toda la gente que nos ayudó. Muy bien. Recordemos que esto tiene que ver con la generación de energía a través, obviamente, del poder que tienen las aguas de nuestro río, ¿no? Claro, sí. Es una gran energía potencial que no se pudo aprovechar y nosotros vimos ese potencial y el gran río que tenemos y supimos aprovecharlo. Tenemos muchas esperanzas, demasiadas, de que todo nos salga bien y que, si Dios quiere, podamos pasar a instancia nacional. Bueno, sí, es verdad. Oculta una gran energía eléctrica que le podemos hacer a base de otras energías que también existen en ese río, como lo es la cinética, la energía de movimiento y la energía mecánica que es la que da ese toque para que la energía eléctrica se genere a través del generador.